OXXON 3 Comunicación Natural Toyota Renfe Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Fijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí pudiendo estar en la playa. Vamos a proceder con la presentación de la última novela de Luis García Jambrina. Luis García Jambrina es un viejo amigo de este festival. Es uno de los autores españoles más prolíficos de narrativa histórica en particular y de narrativa en general. Vino por primera vez en el año 2009 y desde entonces no ha venido todos los años, pero casi casi todos. Tanto que cuando no viene nos preocupamos por qué le habrá podido pasar. Y ahora viene con una novela peculiar e importante en su trayectoria porque marca el principio de un nuevo camino. Un nuevo camino cuyo protagonista es Miguel de Unamuno, el eminente y rector de Salamanca por antonomasia, al que él convierte en una suerte de detective privado que investiga en este caso un crimen sucedido en la parte más rural de la provincia de Salamanca. Luis es profesor en la Universidad de Salamanca, lleva viviendo allí la mayor parte de su vida, con lo cual la primera cuestión que le voy a plantear casi casi se responde sola. Pero quería que empezaras contándonos en qué momento y por qué razones se te ocurre coger a Unamuno una figura tan canonizada y tan, digamos, inmóvil dentro de lo que es el canon literario español y convertirlo en detective privado. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Miguel, también por haberme invitado y por la presentación. Ya es una costumbre entre nosotros que tú seas el presentador de mis novelas en la Semana Negra y en este caso también te quiero dar la enhorabuena por mantener en alto la Semana Negra a ti y a toda tu tropa. Y bueno, pues en cuanto a la novela, la idea de convertir a Unamuno en una especie de detective surgió hace dos años después de publicar un libro con el director de cine Manuel Menchón que se titula La doble muerte de Unamuno, que es un libro en el que Manuel Menchón y yo hacemos una especie de investigación criminal o policíaca en torno a la muerte de Unamuno. La versión oficial dice que murió de enfermedad el 31 de diciembre de 1936 en plena guerra civil en una ciudad de Salamanca tomada por las tropas de Franco. Allí estaba su cuartel general, allí estaba también el jefe de prensa y propaganda, Millán Astray. Y bueno, allí muere ese último día del año Unamuno. Nosotros lo que queríamos hacer en ese libro era desmontar la versión oficial e intentar mostrar un poco cuál era nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis era que Unamuno había muerto asesinado. Y bueno, nosotros en ese libro desplegamos una serie, si no de pruebas, si al menos de indicios que conducen a eso. Bueno, cuando ese libro se publica suscitó mucha atención y pensé en escribir, no una novela, sino una serie de novelas sobre Unamuno y lo primero que me dije es, en vez de que Unamuno sea el objeto de la investigación, como ocurrió en aquel libro del que les hablaba, ¿por qué no convierto a Unamuno en el sujeto de la investigación? Es decir, en un detective, en un investigador, que por una serie de circunstancias pues tiene que investigar primero un crimen, luego será una serie de crímenes, en un contexto muy concreto que es la Salamanca de 1905 y además en el medio rural. Tengo que decir que el punto de partida de la novela es un caso real que ocurrió en un pequeño pueblo de Salamanca, se llama Boada, entonces tenía unos mil habitantes, ahora tiene menos de 300, o sea que es un pueblo que ha ido a menos, como ya se esperaba entonces. Y bueno, allí ocurrió una historia y es que todo el pueblo de Boada le escribió una carta al presidente de Argentina diciéndole que todos ellos querían emigrar a Argentina y pidiéndole ayuda al presidente para los pasajes, para los billetes de barco. El presidente de Argentina no les contestó, pero sí que filtró la carta a la prensa de Buenos Aires, esa carta se publica y llega a ser leída por Ramiro de Maestu, un compañero de generación de Unamuno, que saca un artículo en España contando esta historia, filtrando la carta y además diciendo que los vecinos de Boada son unos antipatriotas, unos cobardes, por querer abandonar su pueblo para irse a trabajar a un país extranjero. Ese artículo lo lee Unamuno y al día siguiente se va a Boada en tren, entonces había tren, ahora ya no hay trenes apenas en la provincia de Salamanca y allí habló con los vecinos y les preguntó que por qué querían emigrar y ellos le contaron que no tenían medios de subsistencia, que tenían que dar de comer a sus hijos y que por lo tanto tenían que irse fuera. Se daba la circunstancia de que eso que se llaman los bienes comunales, las tierras comunales del pueblo, del municipio, acababan de venderse en subasta pública con el permiso y la connivencia del gobierno español y habían sido compradas por un terrateniente que convirtió esas tierras que eran tierras agrícolas en una grandeza para la cría del ganado, lo cual crea menos puestos de trabajo, con lo cual los vecinos de Boada tienen que irse. Bueno, ese es el punto de partida de la novela, un punto de partida real que además tiene que ver con cuestiones de hoy en día. La situación de la agricultura en España en este momento es crítica, igual que lo era en aquella época, aunque por razones distintas, y luego sobre todo en aquel momento se daba un problema que hoy día está de gran actualidad, que es el de lo que se llama la España vaciada o vacía. A mí me gusta más llamarla la España desahuciada porque es un auténtico desahucio el que se viene produciendo desde hace décadas. Pero lo más sorprendente es que este fenómeno empezó hace más de 100 años y se ve de una manera muy clara en la provincia de Salamanca, en ese año de 1905, donde Unamuno, que se interesaba mucho por todas estas cuestiones, observa que muchas aldeas y pueblos de la provincia de Salamanca están quedando vacíos, se están despoblando porque no hay trabajo. Incluso en algunos pueblos donde los vecinos resisten durante un tiempo, al final acaban echándolos porque incluso llegan a quemarles las casas para que abandonen su pueblo y ese pueblo se incorpora a esas grandes desas, a esas grandes propiedades y se forma eso que se llamaba entonces un coto cerrado, grandes extensiones de tierra, de tierra que a veces había sido de uso común y que se privatiza y pasa a unas pocas manos. Bueno, pues este un poco es el contexto, el punto de partida de la novela. A la hora de coger a un personaje como Unamuno y de ponerte a fabular con él, ¿dónde se marca el límite o cómo se establecen las fronteras? Porque es un personaje a la vez muy monolítico, pero también lleno de dobleces, es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo afrontas tú como autor el trabajo, el cincelamiento literario de una figura tan santificada, vamos a decir, como es la de Unamuno? Sí, bueno, santificada por un lado, tan controvertida por otro. A Unamuno se lo han intentado apropiar los unos y los otros, escrito con H, como él lo escribía, bueno, desde la falange, que siempre quiso hacer lo suyo. De hecho, a Unamuno se le acaba enterrando como si fuera un miembro de la falange, un fascista con honores de tal, el día 1 de enero de 1937. Entonces, es un personaje, por un lado, muy atractivo, muy complejo, muy interesante por las características que tiene, pero, por otro lado, es un personaje muy complicado a la hora de convertirlo en protagonista de una novela y más de una serie de novelas. De modo que yo he intentado enfrentarme a él sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de corsé, o sea, de una manera libre. Yo no soy un especialista en Unamuno, nunca he querido serlo, eso también me ayuda a la hora de escribir la novela. Y hay una lectora que me escribió algo que me gustó mucho y dice, me gusta el desparpajo con el que hablas de Unamuno. Bueno, pues me gustó esa palabra, el desparpajo, la naturalidad, la falta de eso, de prejuicios, etc. Yo lo he dejado un poco libre, como él solía dejar libres a sus personajes de novela, un poco intentándole ceder a él la iniciativa, que él fuera un poco por donde le pareciera. Y bueno, y así ha sido un poco la experiencia. Yo no me he marcado límites. Alguna línea roja a la hora de afrontar algún aspecto. Por ejemplo, en la novela hay un personaje, una mujer que se llama Teresa, que es una joven anarquista catalana, que aparece por boada, a ver qué es lo que está pasando allí, y a ver si eso se puede convertir en un foco de revolución, de sublevación. Y bueno, ahí se tropieza con Unamuno. Esta mujer es un personaje muy ambiguo, tiene algo de mujer fatal de la novela negra, pero bueno, es un personaje que también está inspirado en alguna persona real, y sobre todo en un libro de Unamuno que se titula Teresa. Bueno, se establece ahí una relación entre Unamuno y esta mujer. Teresa, claro, todos sabemos que Unamuno siempre se jactaba de que él era monógamo y extremadamente fiel a su mujer, a Doña Concha. Él decía que su mujer era su costumbre, así la llamaba él. De modo que, claro, cuando introduces un personaje como este de Teresa, una mujer fascinante que deja deslumbrado, como no podía ser menos a Unamuno, bueno, pues ahí habría que andar un poquito con pies de plomo, pero simplemente por una razón, y es que yo no quería nunca quebrar lo que podíamos llamar la verosimilitud. Yo no busco la verdad en mis novelas, sería una pretensión absurda, pero sí lo que busco es la verosimilitud, es decir, hacer un Miguel de Unamuno creíble, que rompe tópicos, pero que resulta creíble. Por ejemplo, en su labor como detective, hay mucha gente que me dice ay, me he pensado mucho antes de comprar tu novela y antes de leerla, Unamuno detective y tal, y luego me dicen, cuando empecé a leerla, pues en la primera página, ya me... Bueno, en la primera página no, en el segundo capítulo hay una especie de prólogo de ya se habla del crimen, que luego se va a investigar, y a partir de ahí dicen, bueno, me resultó un personaje creíble, y seguí leyendo la novela y me atrapó. Eso es lo que busco, esa verosimilitud. ¿Cómo se construye esa verosimilitud? Pues es una mezcla de realidad y de ficción. Es una mezcla de historia y de invención. Yo más o menos el personaje de Unamuno lo conozco bien en el sentido de que tengo mucha familiaridad con él, porque el primer trabajo que yo tuve cuando acabé la carrera de filología es de becario en la Casa Museo Unamuno de Salamanca. Si vais por Salamanca, os invito a que veáis, visitéis esa casa, porque realmente, bueno, a través de ella conocéis un poco el espíritu, la obra de Unamuno. Yo estuve año y pico yendo todas las mañanas a esa casa y sobre todo yo trabajaba con papeles que no eran sus grandes obras, sino cartas, notas, todo tipo de papeles que él había dejado y que estaban sin inventariar y sin catalogar. Y a través de esos papeles pues me fui familiarizando con ese Unamuno, vamos a decir, más humano, ese Unamuno de la vida cotidiana, que es un poco el que yo he intentado mostrar en la novela. Una de las cosas que más me llamaban la atención en esos papeles es que estaban llenos de cuentas, de sumas que él hacía porque estaba obsesionado con llegar a fin de mes. El sueldo de catedrático y tenía una catedra doble, no le bastaba, tampoco el complemento del rector y tenía que escribir al menos unos 20 artículos al mes, además de los libros, para poder mantener a sus ocho hijos. Estuvo nueve, pero uno murió a corta edad. Bueno, pues ese Unamuno es con el que yo estoy muy familiarizado después de todo ese tiempo que estuve en la Casa Museo y me daba ahí una base para construir este personaje, un personaje que fuera creíble, que fuera verosímil, pero al mismo tiempo pues que fuera un personaje único, llamativo, muy singular. Una de las características es la extraordinaria valentía de Unamuno. Se jugaba el tipo, se jugaba su carrera, su trabajo, su vida. Ya hemos dicho al principio que nosotros defendemos, Menchón y yo, la idea de que a Unamuno lo asesinaron, entre otras cosas, por enfrentarse a Millán Astray y por decir la verdad en un contexto tan terrible como es los primeros meses de 1936. Es una novela negra en el sentido que emplea un crimen o varios crímenes como la excusa para abordar asuntos que no tienen, más amplios, digamos, y también es una novela detective, es que incluso vinculada a la novela enigma en el sentido que Unamuno funciona como un detective y tiene hasta un doctor Watson a su lado. Sí, es verdad, aquí estamos en la Semana Negra del Gijón. Yo soy muy aficionado a la novela negra desde adolescente pero también a la novela detectivesca, la novela policíaca más clásica, es en ellas en la que me formé. Y claro, ya hemos dicho que la trama de la novela se sitúa en 1905, o sea que Unamuno en parte fue coetáneo de Sherlock Holmes y por lo tanto cuando tiene lugar esta historia, esta aventura pues están publicando todavía relatos de Sherlock Holmes. Yo le hago varios guiños al personaje es inevitable a través de Unamuno, además Unamuno tenía pues también algunas características que lo asemejan a Holmes, lo que pasa es que Unamuno va más allá que Holmes no todo se basa en la deducción, en la inteligencia, en la observación y en la ciencia sino que él también tiene en cuenta otro aspecto que no tenía en cuenta Holmes que son las emociones, los sentimientos humanos y que son los que explican pues muchos de los crímenes que se producen todos los días, ¿no? Y él tenía un gran conocimiento, se refiere a Unamuno del alma humana pero también una persona muy inteligente, un gran jugador de ajedrez, etcétera. Entonces, bueno, yo trato de construir un personaje que se mueve un poco ahí entre la novela detectivesca más clásica y la novela negra porque los crímenes que él va a investigar tienen que ver con circunstancias sociales históricas de ese momento ya hemos hablado, ¿no? La situación, lo que llamaban la cuestión agraria, la situación del campo en ese momento, sobre todo en algunas provincias españolas, pues eso, el vaciamiento del medio rural, etcétera, etcétera. Todas cuestiones sobre las que Unamuno había escrito varios artículos y además Unamuno en la época del rector que es la que retrata la novela participó en varias campañas agrarias. O sea que no solo escribía sino que él activamente iba con otros colegas de la universidad a dar conferencias, a dar charlas que por cierto tenían mucho éxito. Y de hecho, esas campañas agrarias que emprende Unamuno son las que lo van a llevar a que lo cesen como rector porque en aquella época los rectores no los elegía el claustro de profesores sino que los nombraba el ministro de Instrucción Pública, el ministro de Educación de hoy día y por lo tanto lo cesó. Nunca se dieron las razones por las que lo cesaban. Teóricamente era por una cuestión burocrática la infracción de una norma legal pero en realidad lo cesan por eso, por esa participación activa en las campañas. Por eso digo que Unamuno en Unamuno tenemos ese detective clásico pero también tenemos un detective preocupado por las circunstancias sociales que rodean esos crímenes y que los explican porque él tenía una gran sensibilidad social y leía todo tipo de libros de economía etc. Ya has aludido a él probablemente el personaje más importante de esta novela después de Unamuno sea el de Teresa una mujer a la que ya más igual que un libro de Unamuno que no es su libro más conocido de hecho yo creo que es el más desconocido de toda su trayectoria y esto me interesa porque tú acabas de preparar o publicar una edición de ese libro que hasta ahora siempre se consideraba un poemario pero que tú aseguras que es una novela ¿Por qué? Bueno claro el protagonista es Unamuno y en la novela también vemos a Unamuno como escritor como profesor como padre de familia etc. y como escritor pues yo planteo un juego literario con ese libro es un libro que se publica en 1924 o sea hace 100 años y efectivamente es el libro si pido aquí que levanten la mano seguro que me sorprendería mucho que hubiera alguien porque ni siquiera mis colegas lo han leído y menos estudiado que hubiera leído este libro que se titula Teresa un libro que se publica cuando Unamuno está exiliado desterrado en París y que por lo tanto pues pasa totalmente inadvertido porque él no está aquí en España para defenderlo y además se había negado a publicar artículos en España mientras no desapareciera la dictadura de Primo de Rivera de modo que es un libro que nace huérfano y también es un libro muy vanguardista para la época y eso que es los años 20 que es cuando se publican en España las novelas más innovadoras y rompedoras bueno pues esta es más rompedora que todas las que publican los autores vanguardistas españoles la generación del 27 etc. y por eso pasó también inadvertido porque nadie entendió que era eso siempre se ha leído como un libro de poemas de Unamuno porque dentro tiene poemas pero igual que una novela epistolar no es un epistolario una novela que contiene poemas no es un poemario es otra cosa bueno es una novela una novela del siglo XX una novela muy rompedora o como las llamaba Unamuno es una aníbola bueno yo he jugado un poco dentro dentro del libro a que Unamuno los primeros textos que van a formar parte de Teresa los escribe en 1905 cuando está pues eso investigando esos crímenes pero también cuando está inmerso en esa fascinación que él siente por ese personaje de Teresa el libro de Unamuno se titula Teresa yo me imagino que detrás de ese título y detrás de ese libro además dentro hay una serie de poemas de carácter romántico beckeriano pues hay una historia de amor que probablemente no se llegó a consumar pero eso no quiere decir que Unamuno no estuviera enamorado durante un tiempo y eso es un poco lo que yo luego traslado a la novela a través de ese personaje del que hablaba antes de esta anarquista catalana se llama Teresa Maragal de modo que bueno pues la novela además de ser detectivesca negra histórica y social también tiene este componente literario si queréis metaliterario que es obligado en el caso de Unamuno ¿no? Alguien protesta No sabemos que está pasando esperemos que no sea grave tú has comentado ya al principio que tu idea no ha sido escribir una novela sino iniciar una serie ¿hasta qué punto la tienes ya planificada? ¿qué tienes en mente para Unamuno en estos próximos años? Sí, bueno ya tengo toda mi jubilación estructurada en torno a esta serie sí esta nació como serie no es como la serie mía anterior de los manuscritos que nació como novela y que yo ya me daba con un canto en los dientes si terminaba la novela el caso es que la terminé y dije aquí parece que el personaje da para mucho y se convirtió en una serie que ya van seis novelas acabo de escribir la séptima en este caso me lo planteé como serie precisamente por eso porque estamos ante un personaje tan complejo que necesitaba una serie de novelas de momento pienso en cinco pero puede que sean más y un poco lo que yo quiero hacer es un recorrido por el primer tercio del siglo XX o sea la segunda mitad de la vida de Unamuno porque Unamuno vive 36 años en el siglo XIX y 36 años en el siglo XX total 72 años pero bueno me interesa más esta parte del primer tercio del siglo y hacer un recorrido por su vida momentos significativos de su vida pero también por la historia de España en ese momento esta sería la primera y luego en los años 10 situaría otra con el trasfondo de la gran guerra de la primera guerra mundial España es un país neutral pero dentro de España hubo una guerra también una guerra de carácter ideológico a través de la prensa etcétera porque lo que se jugaba en la primera guerra mundial era también pues eso dos mundos dos ideologías ¿no? el progresismo por un lado conservadurismo que derivaría en fascismo por otro etcétera y eso en España estuvo muy presente y claro Unabuno participó de manera muy activa en esa guerra ideológica de hecho él presidía una liga que era una liga antigermanófila él era partidario por supuesto de Francia y los demás aliados y muy contrario a Alemania ¿no? y bueno pues ese sería ese sería el segundo momento y luego pues los años 20 años 30 y la última novela la situaría en plena guerra civil en el año 36 en Salamanca un poco ese es el proyecto ¿no? no las tengo muy pensadas porque a mí no me gusta planear mucho las novelas hacer esquemas fichas y todo eso yo escribo en un sillón no tengo tablón no tengo nada solamente el ordenador y por lo tanto me gusta escribir eso de manera absolutamente espontánea sin saber con lo que me voy a tropezar sin saber por supuesto quién es el asesino o si son varios etcétera y dejando un poco pues eso que el personaje en este caso un a uno pues tome un poco las riendas de la novela la iniciativa de modo que lo único que tengo es un poco el punto de partida de esas próximas cuatro novelas y luego dejar un poco que me vayan llevando por cierto y esto esta mañana no lo conté en la rueda de prensa se me olvidó pero otra novela es en el año 34 ¿dónde? en la revolución de Asturias Unamuno de la cual se cumplen 90 años dentro de unos meses ya no llego a tiempo pero prometo que dentro de unos años ahí tengo un material tremendo tremendo para esa novela bueno pues un poco ese es el proyecto ya para los próximos años en los que espero estar jubilado y dedicarme totalmente a Unamuno has mencionado tu otro personaje serial que es Fernando de Rojas también tiene cierto paralelismo con Unamuno los dos fueron escritores los dos estuvieron vinculados a Salamanca y los dos vivieron épocas muy determinantes en la historia en la historia de España Unamuno del primer tercio del siglo XX Fernando de Rojas del siglo XV sí, sí, es cierto claro, yo un poco la serie de Rojas y esta que inicio ahora de Unamuno están muy motivadas es verdad por el hecho de que yo lleve cuarenta y tantos años viviendo en Salamanca yo no soy salmantino pero estoy muy arraigado allí y claro yo cuando era estudiante pues decía joder aquí hay un patrimonio enorme todos los escritores los grandes y los de medio pelo han pasado por aquí por Salamanca bueno, concretamente por la Universidad de Salamanca o bien como alumnos bien como profesores bien como las las dos cosas y bueno pues eso me llevó a interesar me dije bueno aquí hay novelas y bueno el primero fue fue Rojas porque era un personaje que me intrigaba mucho es muy diferente a Unamuno porque de Unamuno sabemos demasiado mientras que de Rojas no sabemos nada es un gran enigma y no tenemos documentos no sabemos absolutamente nada y eso me lo hacía como un personaje atractivo porque para un novelista ahí tienes un campo abonado para escribir lo que te dé lo que te dé la gana que es un poco lo que he hecho yo no he escrito su biografía pero le he dado vida a través de una serie de novelas le he construido una vida o varias vidas en el caso de Unamuno pues eso más bien tienes que abrirte paso entre la cantidad de cosas que se han escrito sobre él pero bueno Rojas fue alumno de la Universidad Salamanca aunque tampoco ese aspecto está probado porque los libros de matrículas de los últimos años del siglo XV han desaparecido por lo tanto ni siquiera eso lo podemos confirmar él dijo que era bachiller en leyes por Salamanca y bueno y Unamuno pues no estudió en Salamanca pero fue catedrático durante muchos años y rector como hemos visto en esta época de la novela y luego fue rector vitalicio por cierto un rector al que nombraron y cesaron dos veces cada uno de los de los dos vamos a decir bandos o bloques o españas lo cual es muy significativo que a una misma persona lo nombren rector y lo cesen los dos los dos grandes bandos o las dos españas eso indica que Unamuno no estaba ni con unos ni con otros siempre mantuvo una posición que iba más allá de esa confrontación ideológica y bueno y eso también es lo que lo hace atractivo entonces sí ahí en Salamanca en la universidad pues hay todo un filón para para escribir novelas a mí me cuando era estudiante me llamaba la atención me hubiera gustado leer cosas sobre de ficción sobre esas épocas y no había prácticamente nada el único que se había asomado un poquito es Luciano González Ejido etcétera pero nada más y sin embargo es una ciudad tú la conoces bien que estuviste estudiando allí que por su topografía que todavía se ve la estructura de la ciudad en la Edad Media el Renacimiento que su edad de oro se conserva en muchos de esos lugares y por lo tanto para mí Salamanca no es un escenario es algo más es un personaje de mis novelas tanto de la serie de Rojas como en este caso de la de Unamuno Tengo aquí a los chicos amenazando porque hemos llegado ya al tiempo límite la novela de Luis va a estar ahí en la librería de la Campanina a la entrada de la carpa os recomiendo que la compréis porque es una gran novela es el principio de algo que va a ser importante y además si la compráis aquí el autor os la firmará con lo cual el ejemplar quedará automáticamente revalorizado así que también será una inversión a futuro para vuestros herederos muchas gracias esto es la semana negra y sigue gracias gracias patrocinan la 37ª edición de la semana negra y